Va a crear una lección urbana de la torre. Sí, no, está buenísimo que nos demos un momento y que se den los compañeros del Frente Barrial, ¿no? Y le decimos a Rulo, son todos dirigentes que están muy, muy encima de las dificultades de los vecinos, de la gente, de esas organizaciones que, bueno, no es el centro de Rulo. Bueno. Bueno, te decía que estos dirigentes que hoy participan acá y otro, Rulo, están justamente, bueno, evitando que las consecuencias de la pandemia sean más fatales aún, ¿no? El Estado está claro que ayuda, es posible que vos nos des cifras, el porcentaje del producto bruto y demás, pero si esto conviene lo que vos ves acá y otros no estuvieran en los barrios conteniendo a los vecinos, bueno, sería muy diferente la cifra, ¿no? Así que el Frente Barrial es una formación, digamos, de peso en el territorio, de diferentes colores políticos, pertenecemos a la CTA, pertenece frente a la CTA, y esto es lo que te había dicho, y aquí estamos. Rulo es un compañero, le podemos dar todos los pergaminos que él tiene, que son muchos, servicios, pero fundamentalmente, con Jorge Aderco y Eduardo Pereira, tenemos esa posibilidad, lo hemos invitado a dar charlas en los horarios, en los lugares más distantes y en los horarios más raros, y nunca Rulo no dijo que no, estuvo en la carpa de los docentes, cuando en aquel momento, en los diferentes barrios, en Berizo, en fin, es un compañerazo. Así que es eso, es un gran economista, es un hombre que es muy acertado en su análisis, pero sobre todo es un compañero, y está muy bueno que él, en ese estilo didáctico que tiene, nos instruyó hoy, así que esa es la introducción. Lo que vamos a escuchar es un economista, pero sobre todo a un compañero. Bueno, gracias, Oscar. Sí, desde ya. No, y aparte, digamos, ya que hablaste de mí y aquí haces un raconto, me parece que también es importante, digamos, yo estudié economía en la facultad y me tocó cursar durante toda la época de la dictadura. Así que te diría que salí en 1984 con un título en mi sesión de economía y después me puse a estudiar economía en serio. Te imaginas que durante la dictadura mucho no me dio. Y la verdad que, más allá de la ironía que tiene mucho de verdad lo que acabo de decir, en mi formación tiene mucho que ver el tema de la militancia sindical y haber aprendido, haber ido estudiando economía a la par de la militancia sindical y relacionado con el mundo del trabajo con el tema de la... Hace poco tiempo la información que tenemos. Hemos de estar cuatro años, tres meses, y nunca preso a la gente. No hay que estar atento, Jorge, a mutear el que entra. No, que mutea a todos los que mutean. No hay que mutear a todos los que entran, pero no hay mucha atención allí. Ahora tiene Carlos de la Carman, tiene una radio. Sí, me va a decirle que no. Ahí hay un compañero con un micrófono abierto, que se usa una radio, una cosa así. Mejoramos todos los micrófonos. Hay que estar muy atento, Jorge, a mutear el que entra, porque no... Estoy muteando a los que entraron y... Ahí está. Ahí está. Ahí apareció. No, te decía eso, que un poco la formación tiene que ver también con haberlo... Haber ido aprendiendo de la militancia y de muchos compañeros, y bueno, y con la CTA también, aparte de la suerte de estar desde el principio, militando ahí, antes de que fuera CTA, que tuviera el nombre de CTA, así que, sobre todo con los compañeros de arte, nos conocemos hace muchos años. A ver, un poquito tratar de llevarle la experiencia y algunas observaciones que estemos viendo sobre algunos temas centrales. En principio, decías, Oscar, te referías al tema de cómo se viene trabajando para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Primero, la aclaración. Consecuencia de la pandemia, no de la cuarentena. El problema económico lo provoca, esta crisis sanitaria que tenemos, que hay que atenderla, y creo que en eso no hay discusión. El tema económico se adapta a la situación y a las restricciones que tiene la crisis sanitaria, no al revés, ni a la par, digamos. Gracias. Una discusión que ni siquiera merece prestarle atención cuando alguno plantea, desde ese punto de vista. Y una cuestión que tiene que ver con esto, que recién Oscar refería al tema de los números. Hay algo importante a tener en cuenta, porque cuando se comparan los números de Argentina con otros países, y se habla del porcentaje del PBI que no nos da a la ayuda, hay que tener en cuenta que en muchos casos, por ejemplo, cuando se habla de Estados Unidos, se dice por lo que Estados Unidos proyecta o presupuesta para atender la crisis. En Argentina tenemos la particularidad de que, como estamos trabajando sin presupuesto en el año 2020, porque todas las condiciones económicas en las que asumió este gobierno, decidió no tener presupuesto hasta tener resuelta algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la deuda, que lamentablemente se postergó más de lo previsto, entonces directamente dejó sin presupuesto el año. Lo que está haciendo el gobierno es programando gastos para los próximos 30 días, pero no con un programa para el año. Entonces, lo que se mide generalmente desde Argentina como gasto, en esta crisis, es lo que se lleva gastado hasta ese momento, y no una proyección anual, porque en Argentina no tiene, no estamos trabajando con proyecciones anuales. Así que siempre quedamos por debajo de otros países, simplemente por una cuestión de problemas de medición. Y evidentemente que Argentina está destinando mucho al tema del gasto en salud y en la compensación de ingresos, que ha sido un poco uno de los ejes de la política económica que se ha dado, y en esa comparación realmente estamos a la par o por encima de los países que más han destinado a esta situación. Más allá de si esto alcanza, si es eficiente, si se podrían haber hecho otro tipo de políticas, yo creo que eso tiene que ver más que nada con la actitud que han tenido algunos sectores empresarios, sobre todo el tema banco, que ha sido una de las grandes dificultades que hubo en todo este periodo, que la banca privada prácticamente no aportó a resolver el problema, sino que por el contrario, se pusieron bastante restrictivos, hasta incluso con los propios créditos que el gobierno estaba sosteniendo o financiando, y les complicó la vida más de una pyme, más de una empresa, y ni que hablar a las personas que individualmente iban a pedir o buscar algún tipo de financiamiento para su situación, tanto por la tasa de interés que cobraban, como por las restricciones que había para el ingreso al crédito. Con lo cual me parece que esto también nos deja alguna experiencia política de cómo manejarse o hasta qué punto se puede contar con algunos sectores empresarios. Me parece que en esto también hay otra lección importante donde el Estado no interviene con fortaleza, con decisión, generalmente las cosas se desequilibran en contra de las mayorías. Y es lo que pasó con los bancos, es lo que pasó con algunos sectores empresarios, como por ejemplo cuando se planteó el tema de la suspensión o la prohibición de despidos y suspensiones y demás, me parece que ahí es un terreno donde por ahí el gobierno no fue tan a fondo como debería haber ido para atender una emergencia. Además, fue una situación de emergencia que lo justificaba ampliamente, el tema de tener por ahí medidas un poquito más intervencionistas o audaces con respecto a los sectores empresarios. Esto con respecto a la crisis. Vamos a hablar un poquito de la deuda y después del tema Vicentín, que también tienen un vínculo directo con esto que estamos hablando. El tema deuda porque es una de las grandes restricciones con las que entra este gobierno. Un programa de pagos o de compromiso de pagos imposible de cumplir, esto está claro, o por lo menos durante este año hubiera sido ponerse la soja del cuello durante todo el año, y ya el año que viene, el 2021, era imposible cumplir porque era imposible conseguir la cantidad de dólares que había que tener para obtener para pagar los compromisos de deuda. Este fue uno de los problemas serios y graves que el gobierno tuvo que abordar de entrada y se había propuesto resolverlo a más tarde, en marzo o en abril, tener el tema resuelto. Digo que fue una de las prioridades que se dio el gobierno porque la política era resolver eso y a partir de ahí arrancar con un programa de recuperación, reactivación económica un poquito más audaz. Hubo dos problemas, uno que se fue demorando el tema de las negociaciones por la deuda, por lo menos lo que estaba previsto hacer en febrero y marzo, hubo dificultades y después apareció directamente la pandemia que rompió todas las agendas. Y además también cambió las prioridades. Y el otro tema, después lo voy a relacionar al tema Vicentín, por lo que tiene que ver, por la relación que tiene con el tema de exportaciones, exportaciones fundamentalmente de cereales y de productos derivados, porque por un lado es el principal rubro de ingreso de dólares que tiene el país, geográficamente toda la zona de Rosario y los puertos cercanos es la principal boca de salida de los productos que exporta el país, no solo de agro, imaginen que toda la parte, por ejemplo, de minería del norte y noroeste del país sale por ahí, y lo que significa que ese sector esté tan concentrado en la exportación de cereales en tan pocas manos que prácticamente podríamos decir que tienen la llave de la puerta por donde entran los dólares al país. Además que esos puertos están privatizados en casi su totalidad, con lo cual hay todo un enorme sector estratégico en manos del sector privado y Vicentín es uno de esos, de esas empresas que tienen este control. Por eso la importancia que tiene más allá del caso Vicentín en sí mismo, lo que significa Vicentín como un ejemplo o un modelo de comportamiento del sector empresario, en este caso ligado a la exportación de productos primarios. Por eso lo vamos a ver después cuando analicemos o repasemos un poco cómo está la situación en Vicentín. Con respecto a la deuda, se acaba de conocer esta semana lo que es la propuesta argentina para la reestructuración de la deuda, que es lo que se presentó a la Comisión de Valores de Estados Unidos, a la SEC, y en base a lo cual se espera ahora cuál va a ser la respuesta de los fondos acreedores. Algunos numeritos simplemente para tener presente. Lo que se está negociando en este momento con los acreedores que están con bonos bajo ley extranjera son 65.000 millones de dólares. Después, aparte de eso, están los bonos con legislación argentina, pero que también están, que son bonos en dólares, pero que están, se supone que en manos fundamentalmente de capitales argentinos, pero lo que define es el tema que están bajo legislación argentina. Se dice que, lo que plantea el gobierno, que a estos bonos les va a aplicar las mismas normas o la misma propuesta que hace ahora para los bonos extranjeros. Por eso, cuando se negocia, son los 65.000 millones de dólares, después va a ser lo mismo que se va a aplicar a los otros aproximadamente de 50.000 millones, que son el resto de la deuda que está en manos privadas. En total son unos 108, 110.000 millones de dólares. Aparte de eso, hay otra parte también de bonos en dólares, pero eso está en manos de organismos estatales o oficiales, con lo cual, digamos, uno supone que no va a haber negociación, sino que va a haber otro tipo de respuesta política, fundamentalmente esos bonos que están en manos del ANSES, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Por eso, digamos, no se suman en esto. Lo que sí es importante es que, aparte de esto, está la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que son otros 44.000 millones de dólares. El Fondo Monetario es el principal acreedor de la Argentina, que nos dejó Macri, el principal acreedor individual. Todo esto en conjunto tiene 65.000 millones. Esto es lo que estamos hablando ahora. Bueno, ¿qué podemos decir de la propuesta? Después de una negociación, donde hubo posiciones duras al principio, se fue aflojando algunas cosas, y en otras no, pero se termina en una propuesta que yo la resumiría en lo siguiente. Había una primera pauta de la negociación, uno de los primeros objetivos que se había planteado el gobierno, no, quiero decir, durante tres años no se puede pagar deuda. Si se paga deuda, eso es plata que se le saca a lo que se pueda destinar a la recuperación económica, a la reactivación, después de una situación en la que Argentina entraba en este nuevo proceso de gobierno, en este nuevo periodo de gobierno, detrás de una recesión tremenda, con todo lo que significó esta recesión. Caída de la producción, pero también una situación social muy grave, con expansión de la pobreza por un lado, pero con condiciones laborales también muy castigadas. Es decir, que había que atender todo esto al mismo tiempo, esto necesitaba una política de reactivación, y una reactivación además dirigida a determinados sectores para que no fuera una reactivación que quedara en manos de los pobres. Para esto se necesitaba hacer una negociación que permitiera sacarse del cuello la soga de la deuda. Es decir, fundamentalmente, políticamente era esto. No solo no se podía pagar la deuda, sino que no podíamos quedar ninguna condición, que los compromisos fueran tales que restringieran la posibilidad de tener una política activa de recuperación económica. Esto, podríamos decir que en la propuesta que se hizo, se logra, digamos, siempre que esto se apruebe, porque hasta el año 2024, inclusive, no se pagan capitales, no se pagan capitales de la deuda, sí se pagan intereses, pero a tasas muy bajas, con lo cual, en realidad, sobre todo el año 2021 y 2022, es muy poco significativo el dinero que hay que destinarle al pago de intereses, que es algo más importante en 2023 y 2024, pero no es una cifra tan condicionante ni tan significativa como para que limite las posibilidades de tener una política de desarrollo hasta ese año. 2021, 2022, 23 y 24. Es decir, que abarcaría todo este gobierno, todo este periodo de gobierno y un año más, digamos, esta, digamos, posibilidad de manejo de los números con las cuentas externas sin estar con el peso de la deuda sobre la cabeza. El otro planteo que se hacía con la negociación de la deuda es que esto fuera una reestructuración que permitiera una sostenibilidad en el tiempo de esto y que Argentina se sacara definitivamente de encima el problema de estar preocupada por el endeudamiento. Con el compromiso de que los gobiernos no volvieran a cometer esto que hizo Macri, que fue un sobreendeudamiento feroz en los cuatro años o por lo menos en los tres años durante los cuales se pudo endeudar. O sea, el cuarto no le prestaba ni el Fondo Monetario le daba los desembolsos en 2019. Bueno, esto, ahí es donde empezamos a ver que hay algún grado de dificultad que no se logra en su totalidad. ¿Por qué? Porque a partir del programa que plantea a través de los diferentes bonos que ofrece Argentina marca que a partir del 2025 empezaría a pagar el capital de la deuda y con intereses crecientes, es decir, con intereses que son mayores de los que pagaría en los primeros años. Con lo cual se hace, en el mejor de los casos, digamos la combinación que podríamos decir más favorable o menos negativa para Argentina, a partir del 2025 estaríamos teniendo que pagar más de 9.000 millones de dólares por año de deuda. 9.000, que después subo un poquito, puede llegar a 9.500, 9.800 según el caso. Después, recién a partir del año 2021, 2022 se empezaría a bajar porque empieza a bajar los intereses al ya haberse cancelado una parte de la deuda. Pero, digamos, ese tramo de 2025 a 2030 es realmente muy restringido para el país. Pagar casi 10.000 millones de dólares se volverá a la situación que tuvimos históricamente cada vez que tuvimos un periodo de dificultades de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, no es que resolvió definitivamente el problema de deuda si se cerrará este acuerdo, no es que sea sustentable en el tiempo y si no se logra, que es a lo que obliga este programa de pago de deuda, que en 2025 estemos renegociando las condiciones del pago de deuda o consiguiendo un crédito de más largo plazo para pagar lo que vencer en esos años. Es decir que el problema de volver a endeudarse para pagar deuda vuelve a aparecer en el año 2025. Esto es un problema que Argentina quiso evitar y evidentemente en las condiciones que se dio en la negociación no se dio, no se consiguió. Entonces, por un lado sí se consigue el punto de liberar durante cuatro años Argentina del yugo de la deuda pero el tema vuelve en el año 2025. ¿Por qué se llega a esto? Ahí hay un punto también de definición política porque está claro que el gobierno de Alberto Fernández lo que se planteó es que no quería llegar al default porque la otra antigua era ponerse firme en la primera postura que tuvo Argentina en la primera propuesta que sí bajaba la deuda y pateaba todo para adelante sin pasar en ningún momento por este tipo de acogotamiento que significa tener que pagar cerca de 10 mil millones en un solo año tenía el riesgo de que si te ponías firme en eso te dijeran que no y te llevaran a los tribunales de Nueva York es decir que te declaran el default evidentemente Alberto Fernández privilegió no hacer eso y marcar como pauta de negociación de alguna forma tenemos que llegar a un acuerdo el límite está puesto por esto por el tema de decir bueno zafamos de los primeros cuatro años y por el punto volvemos a la jubilación esto es lo que se está proponiendo y este es el panorama que marca hoy el tema del acuerdo que se está buscando con esta propuesta que hace la República Argentina ese es un aspecto de la deuda es decir lo que se logró y lo que no se logró lo que se libera en nuestros primeros años pero que se genera como una dificultad a partir del quinto año o a partir del año 2025 el otro aspecto que está directamente ligado a esto por un lado se contó con el apoyo del FMI pero el FMI lo que hizo fue dejó en espera el tema de los 44 mil millones de dólares que le prestó a Macri y que no están dentro de esta negociación este tema va a ser discutido inmediatamente después que se cierre el tema del acuerdo con los fondos de inversión esto significa que Argentina se tiene que preparar una vez que cierre esto a ver qué es lo que propone y qué es lo que aceptaría de un acuerdo con el FMI un tema internacional por lo que dije antes de que se logra por ahora el tema de que haya cuatro años sin presiones excesivas del pago de la de hoy y a partir del quinto la cosa se complica yo diría yo diría que en función de esto para mantener estas condiciones más o menos habría que decirle al fondo no vuelvan hasta el 2046 a buscar la plata que le deben porque realmente estamos jugando al límite con esto que se está proponiendo en este plan es decir no queda margen para decir vamos a cumplir con el fondo de alguna forma y esto va a ser una cuestión política que evidentemente en algún medida debe estar charlada debe estar conversada porque creo FMI plantea que a Argentina hay que permitirle que haga una propuesta sustentable invita a los acreedores a que adhieran para que esta política se pueda llevar a cabo y tanto el gobierno como los voceros del Fondo Monetario están hablando de que van a ir a un nuevo acuerdo entonces cuando se vaya a este nuevo acuerdo y esto me parece que es importante políticamente para tener en cuenta ese nuevo acuerdo no puede ser no debería ser desde el punto de vista argentino ni un acuerdo que signifique una política de austeridad de ajuste o de como quiera llamarse de las tradicionales del Fondo Monetario pero tampoco puede ser con compromiso de pago y comprometan esta muy sensible línea que se ha trasladado con la negociación con los capitales internacionales con los capitales privados es decir ni compromiso de pago ni un acuerdo que signifique una restricción mayor a las políticas que tiene que ejercer el gobierno ¿por qué? porque es fundamentalísimo que se salga de este tema de la deuda pero con una política de recuperación y reactivación económica muy fuerte muy decidida muy audaz y eso con las restricciones habituales del Fondo no se podría hacer salvo que este Fondo haya cambiado mucho cosa que a mí no me consta que yo haya sucedido más allá de que las posturas no son las mismas pero me parece que en eso el gobierno se va a tener que plantar firme es decir no acepto esos condicionamientos tradicionales y tampoco puedo someterme a nuevo vencimiento de pago de esa deuda tremenda de 44 mil millones de dólares que me compromete a la posibilidad de hacer una política económica hiperactiva desde el Estado ¿qué es lo que se sabe que se está hablando? por lo menos ¿qué es lo que se está planteando que se estaría conversando? que el Fondo Monetario Internacional lo que haría es una propuesta de financiamiento es decir no que vendría a buscar su plata lo que le deben sino que a través ofrecería más crédito ampliar los créditos o volver a poner en vigencia el crédito que tenía con Matrix acuérdense que era en total 57, 58 mil millones de dólares cuando llegó a 44 se plantó y dijo no hay más desembolso porque esto se está cayendo entonces o esos 13 mil que faltan del acuerdo anterior u otro tipo de acuerdo lo que haría es que el Fondo prestase más plata a la Argentina con expectativa de cobrar en un futuro por lo menos medianamente lejano hay que ver de la mano de qué plan viene eso por eso digo acá después de la negociación de la duda se va a abrir una discusión política muy intensa y muy estratégica para todos nosotros que es el tema de qué tipo de plan se va a discutir con el Fondo Monetario Internacional a mí me parece que en estas condiciones eso es mucho más trascendente y mucho más importante ese acuerdo o ese sí es el acuerdo económico que se haga con el Fondo Monetario que en la negociación en sí de esta porque más o menos parecería que esto está jugado así 2021 a 2024 aliviar la carga de la deuda y a partir de 2025 ir pensando cómo se replantea la discusión porque ahí los compromisos van a ser otra vez muy grandes no tan grandes como los que dijo Macri pero para una perspectiva de país independiente bastante condicionada entonces lo que sí preocupa es qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional si el acuerdo ese que no que no le date ni mínimamente las manos al gobierno para poder hacer política económica activa y por otra parte que no impliquen más vencimientos de pagos que se sumen a los que ya se asuman con el sector privado ahora me parece que ahí están un poco las claves del tema del tema deuda hoy como está planteado repito con dos con dos ejes importantes uno esta negociación y lo que puede quedar o dejar esta negociación con los privados y del otro lado cómo se plantea después el debate o la discusión con el Fondo Monetario que puede ser condicionante de las estructuras políticas dejo el punto deuda ahí y me meto un poco en el tema Vicentín primero un breve bosquejo de lo que fue Vicentín y por qué se desencadenó esta crisis con Vicentín Vicentín es una de las seis empresas fundamentales en la exportación de granos de las seis dos son argentinas Aceitera General de esa y Vicentín el resto son cuatro empresas extranjeras muy fuertes inclusive Bunge que tuvo en algún momento algún origen argentino hoy ya es una empresa extranjera más con capitales localizados y con estrategias que se plantean desde el exterior y entre los seis suelen trabajar de una forma bastante capitalizada es decir no compiten entre ellos sino que se ponen de acuerdo como se reparte en el mercado entre estas seis empresas mercado que es como decía al principio es el el mercado el cual abastece el principal la principal fuente de ingreso de dólares del país sobre todo cuando el todo el esquema de producción el modelo de producción de la agricultura argentina se concentró en la soja como su principal rubro de producción y fundamentalmente rubro de exportación y estos sectores son los que tienen la llave a esto se agregó que durante los años de Macri lo que se hizo fue se fue desregulando todo el sector se prácticamente se les habilitó a que con las exportaciones liquidaran esos dólares que conseguiría con las ventas en el momento que yo quisiera se mantuvo el sistema de que los puertos fueran privados con lo cual hay muy poco control tanto sobre las cantidades como sobre los valores que se venden o salen por esos puertos y además una serie de maniobras que ahora vamos a ver que se producen en ese comercio exterior que hacen que además de que son los dueños de los dólares en muchos casos sus dólares directamente queden en el exterior ni siquiera vienen en Argentina y además son grandes evasores impuestos porque tienen esa capacidad de resolver cuánto declaran de lo que realmente venden cuánto es lo que de eso pagan de retenciones al país e inclusive de sus retenciones que ya le retuvieron a los productores cuando le compraron el grado no solo que las retenciones son un dolor de cabeza para Argentina por los conflictos que le generan con el campo sino que de parte de esas retenciones ni siquiera llegan al pico porque estos exportadores se la quedan en el camino entre lo que le cobran al exportador cuando le cobran el grano y lo que liquidan cuando dicen exportar y la cantidad que declaran exportar este es el mercado del comercio exterior de granos de la Argentina y dentro de ese comercio exterior aparece el caso Vicentín que es el caso Vicentín una empresa que creció muchísimo en estos cuatro años de macrismo saltó prácticamente del puesto sexto de estas seis al segundo y en algún año llegó al primero en el ranking ¿por qué? porque se expandió muy fuerte tuvo crédito oficial muy fuerte los últimos años lo que hizo Vicentín pasó a ser el principal cliente del Banco Nación con créditos que arrancaron en 150 millones de dólares de cartera de créditos en el 2016 y saltaron a 300 millones de créditos en el 2019 que además por lo que pasó en los últimos meses de octubre a diciembre de 2019 fueron 300 millones de dólares que quedaron debiendo porque ya habían dejado pagar los vencimientos anteriores y definitivamente todo lo que recibieron en los últimos meses no lo pagaron con respecto a esta situación se da un proceso donde hay muchas sospechas sobre que la cesación de pagos el default de Vicentín puede haber sido una maniobra provocada una maniobra generada por ellos mismos para ir a convocatoria de acreedores ¿por qué? porque a ninguna otra empresa del sector le pasó que tuviera algún tipo de crisis en estos años digamos no fue un año de sequía caída de precios o algo que pudiera decirse bueno acá hubo una crisis del sector entonces Vicentín no estaba preparada no tenía esa espalda estaba comprometida con alguna otra cosa que lo dejó mal parado con respecto a eso no fue un año donde exportó exportó bien y tuvo ingresos importantes tuvo crédito del Banco Nación que además lo que va apareciendo ahora a medida que se van conociendo algunos datos vendió algunos activos durante noviembre y diciembre que le generaron más ingresos de dólares por ejemplo las acciones de una planta de biodiesel que tienen compartida con una empresa suiza con Glencore en 120 millones de dólares esta operación por ejemplo cuando se fueron a la cesación de pago no estaba declarada y cuando presentaron las cuentas para pedir la convocatoria de acreedores tampoco estaba declarada este ingreso de los 120 millones de dólares después se supo que en realidad había sido una operación fecha el 2 de diciembre es decir tres días antes nada más de que ellos declararan la cesación de pago pero la habían hecho a través de sus filiales en el exterior de Vicentín Paraguay de cobrada a través de una empresa que hace finanzas en Uruguay y seguramente esa plata fue para la Panamá donde también tiene cuentas es decir se desvió totalmente el ingreso de esa plata y entonces no entró en el concurso de acreedores el dinero por la venta de las acciones de esta empresa renova más allá de eso Vicentín provoca esta situación va a una asesión de pagos el principal acreedor individual es el Banco Nación con algo así como 18 mil millones de pesos que son al dólar de ese momento serían 300 millones de dólares un dólar a 60 pesos que era el mayorista a fin de año y después surge este tema de que se revela que todas estas operaciones que se habían hecho con el Banco Nación están viciadas de 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 un de una defraudación enorme hacia el Banco Nación porque ahí habían operado los responsables del Banco Nación el gobierno mismo pidiendo que se le diera crédito más allá de que la empresa ya no se estaba devolviendo y un grupo empresario que estaba muy ligado al matrismo y sobre todo al Cambiemos en Santa Fe al punto tal de que uno de sus principales directivos iba a ser candidato a gobernador por Cambiemos en Santa Fe a último momento lo cambiaron porque obviamente el tipo tenía más plata que votos y decidieron poner a otro candidato pero todo esto es lo que provocó que hoy en el día de hoy se conociera que el fiscal que está en la causa de la defraudación contra el Banco Central Banco Nación perdón pidiera la inhibición de bienes para González Fraga y otros directivos del Banco Nación que participaron de estas operaciones y de y de parte de los directivos también de de esto pasó en el día de hoy así que es una una novedad que tiene tiene poquitas horas después está la otra causa el tema porque esta es la es la causa penal por el tema de la estafa o la vacunación después está la causa de que habré en ellos mismos en la convocatoria de acreedores en 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 Reconquista Santa Fe donde ellos son locales donde la la familia Vicentín es dueña del 99% del pueblo donde todos los que viven ahí son vecinos amigos este han ido junto al colegio o les compran el boliche de los Vicentín o han trabajado directamente en Vicentín son ese tipo de relaciones que se dan en algunos pueblos donde hay 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 poderoso que más o menos maneja todo entonces digamos que es como que es una malla muy difícil de entrarle ahí al al tema Vicentín para hablar más y el juez es parte de esa de esa gran familia que significa los Vicentín en Reconquista y Avellaneda de Santa Fe entonces ahí tenemos una situación políticamente seria que era que Vicentín se presentaba en esta situación con un nivel de endeudamiento gravísimo que lo comprometía seriamente que en el medio de esa situación de cesación de pagos aparece el tema de la denuncia por defraudación contra el Banco Nación pero además empiezan a aparecer otras denuncias porque desde otros sectores también le denuncian que se fueron a la convocatoria de acreedores con fuga de divisas al exterior se fueron ocultando su participación en otros negocios es decir se da todo un libro de distintas irregularidades que tienen que ver con este proceso con lo cual si acá hubo una maniobra Vicentín para tratar de zafar de las deudas o traer una convocatoria de acreedores que llegará a un acuerdo como suele ocurrir con esto un acuerdo con los acreedores diciendo bueno renuncen a 50% de la deuda el resto te lo pago en 10 años la cosa falló porque explotó toda una serie de irregularidades detrás de esto que quizás ellos pensaron que le iban a tener bajo en el medio de esto aparece la propuesta del gobierno de la expropiación ¿qué es esto? digamos ante una situación que se había agravado tanto ante el riesgo de que Vicentín terminara desmoronándose y la aparición de algunas propuestas de empresas extranjeras para comprar Vicentín el gobierno de Alberto Fernández pone la propuesta de decir bueno vamos a intervenir la empresa porque no podemos permitir que esta empresa quede en manos extranjeras y vamos a enviar al congreso un proyecto de expropiación declaramos de interés público a Vicentín entendemos que el gobierno tiene que tener participación en este negocio donde tiene escasísima intervención a través de la regulación y Vicentín va a ser instrumento para lograr esto entonces lo que ocurrió hace aproximadamente un mes cuando el gobierno lanza esto la intervención y el anuncio de un proyecto de expropiación a partir de ahí se arma todo el ruido que ustedes más o menos conocen digamos de reacciones y tratar de resistir a eso pero la principal resistencia la da el propio juez Lorenzini que es el que tiene a cargo la convocatoria inclusive llegando al punto de que cuando fue la intervención para allá la semana él los desplaza los saca diciendo que dentro de la convocatoria de acreedores para preservar a la empresa que está en convocatoria él decide que el directorio de Vicentín vuelva a hacerse cargo de la empresa entonces ahí se da un conflicto también político de poderes donde Lorenzini y el juez responden a los intereses de Vicentín sacando a la intervención evidentemente ahí se traba eso políticamente también el gobierno se le complica porque aparentemente no tenía los votos para llevar a cabo la ley de expropiación queda la cosa congelada y aparece políticamente lo que aparece en la propuesta de Omar Perotti el gobernador de Santa Fe diciendo vamos a buscar una alternativa a nosotros vamos a plantear dejamos de lado el tema de la expropiación y buscamos alguna alternativa ¿para qué? para rescatar a Vicentín sin los Vicentín sería más o menos la propuesta es decir armamos un acuerdo con diferentes sectores productores cooperativas el gobierno de Santa Fe el Banco Nación como gran acreedor y vamos a hacer una nueva empresa que rescate eso eso lo había planteado Perotti hace unos 15 días atrás en el medio sigue todo este proceso judicial se suman denuncias se agrava la situación el propio gobierno de Santa Fe hizo denuncias muy importantes con respecto a los antecedentes de algunas irregularidades que se habían cometido ahí adentro inclusive surge algunas novedades como por ejemplo que cuatro de los directores de la empresa estaban cambiando de nombre sus mismas propiedades para tratar aparentemente de desafiarse si algún día le caía la justicia por el lado de ellos tener las propiedades a nombre de terceros de los hijos o de quien fuera para que no caigan dentro de algún tipo de resolución de embargo judicial y con respecto a todo esto allá ocurren dos novedades que a mí me parecen importantes por lo menos en proyección o por la posibilidad de que acá se plantea un nuevo escenario porque después toma dos resoluciones que dos resoluciones que pueden cambiar el escenario por lo siguiente por un lado les cuento de qué se trata y después hago la interpretación de qué podrían querer decir por un lado dice acá tengo un planteo de la inspección de justicia del gobierno donde pide que se resuelva una intervención judicial para reemplazar la intervención que había dispuesto el gobierno nacional porque el director de Vicentín no puede seguir a cargo de esto por las irregularidades con las cuales se lo está investigando si están bajo sospecha los directivos los directores de Vicentín no pueden ser ellos los que tienen al frente de la empresa con el riesgo de que estén eliminando pruebas de lo que se está investigando entonces dice que el juez nombre una intervención judicial donde además intervenga la provincia de Santa Fe con un subinterventor esto es en este planteo el director de Vicentín obviamente rechaza esto ¿qué es lo que dice el juez en ese momento? bueno no mejor dicho ¿qué es lo que dice el juez ayer con respecto a esto? primero le piden a la inspección de justicia de Santa Fe bueno que pruebe por qué dice que se cometieron esas irregularidades y por qué estarían bajo sospecha los directores de Vicentín la verdad que la presentación que hace la inspección de justicia es apabullante con la cantidad de elementos que prueba de las irregularidades que se están cometiendo y lo más grave para una convocatoria de acreedores muestra que había propiedades de Vicentín que no estaban declaradas entonces imagínense los acreedores que están demandando a alguien porque no le paga la deuda encima está escondiendo lo que tiene el acreedor con lo cual me está ocultando bienes con los que me podría pagar la deuda que tiene conmigo esto dentro de la convocatoria pero además dice no presentaron ni siquiera los balances del año pasado estamos en una convocatoria donde el deudor no presentó los balances siquiera por lo mínimo que se puede hacer en una convocatoria el que dice quiero hacer un arreglo con mis acreedores es decir bueno esta es mi situación este es mi balance bueno Vicentín ni siquiera hizo eso lo novedoso y lo llamativo para mí es que ayer el juez en la primera resolución que saca le da la razón a la Inspección Nacional de Justicia dice que la prueba presentada por la Inspección Nacional de Justicia la toma como válida es decir todo lo que habla de las irregularidades de Vicentín él exige le intima a Vicentín a presentar los balances o sea es como que juega todo a favor de lo que está diciendo la Inspección General de Justicia pero en vez de tomar la resolución de desplazar al directorio de Vicentín por esta razón y hacer como le pedía la Inspección General de Justicia nombrar una intervención judicial el tema lo que hace es decir vamos a tratar de que haya una conciliación entre las partes e inventa una conciliación que dice cito al directorio de Vicentín cito a la Inspección de Justicia a ver si nos ponemos de acuerdo como salimos de esto es decir como seguimos para adelante quien se hace cargo de la empresa mientras dure todo este proceso esto lo convoca para el 15 de julio dentro de 7 días para el miércoles la semana que viene acá caben las interpretaciones que caben acá pueden ser las siguientes por un lado está buscando que entre el gobierno de Perotti y Vicentín haya algún tipo de acuerdo para ver cómo se sigue adelante en este proceso viendo que lo de Vicentín se le cae a pedazos y no puede seguir sosteniendo el tema de que estén los tipos ahí al frente de la empresa y que nadie diga nada tranquilamente algunos de algunos de los abogados que están en el tema entienden que sí que al juez directamente ya se le está haciendo la mano la cuestión y está tratando de llegar a algún acuerdo para poder seguir con este proceso pero hay otra interpretación que es lo que dicen le está pidiendo los balances a una empresa que no va a poder presentar los balances y además por la otra resolución que tomó ayer le pide a Vicentín que presente los balances de todas las empresas que están sospechadas de que estuvo triangulando operaciones que estuvo jugando plata inclusive las empresas en Uruguay por las cuales habría salido el dinero de la venta de Renova y otro inclusive la plata que recibió del Banco Nación que no se sabe bien dónde fue es decir le está pidiendo todo eso una cantidad de elementos que evidentemente Vicentín no va a presentar con lo cual otra interpretación que cabe que hacen es los reúnen a la inspección de justicia y a Vicentín en el momento en el que él ya va a saber que Vicentín no está en condiciones de cumplir con lo cual tiene todos los elementos necesarios para directamente decretarle la quiebra a Vicentín y potencia un poco más arriesgada pero les cuento lo que hay en este momento sobre el escenario sobre la mesa de especulaciones que directamente decrete la quiebra de Vicentín es decir una posibilidad sería que le reste poder a Vicentín y deje al gobierno Perotti entrar a través de la inspección de justicia la otra sería que directamente decrete la quiebra con lo cual también le abre la puerta a la propuesta original que hizo Perotti este que es lo que hoy hace un rato me congelan que es lo que está caminando por lo menos desde el gobierno Perotti que están impulsando eso es decir si le decreta la quiebra lo que se abre es un proceso muy cortito de 15 días en el cual los propios acreedores pueden hacer una propuesta y decir bueno antes que se caiga la empresa nosotros nos hacemos cargo con este plan con estos aportes etcétera etcétera es decir si eso ocurre si le decreta la quiebra ahí podría aparecer la propuesta de Perotti que es asociar al gobierno de Santa Fe a los acreedores que se prendan a las cooperativas agrícolas que están detrás de al Banco Nación que es un gran acreedor y probablemente alguien de afuera de este grupo que también podría aportar y PP Agro que es lo que en principio se había planteado algunos dicen que alguna que hasta aceitera general de esa podría entrar en el oeste es decir que uno de los jugadores grandes del sector pero de origen local podría ingresar y armar algún tipo de propuesta por este lado esto es lo que la noticia que está ahí en en desarrollo digamos pero lo cierto es que Ricardo ahí está como digo lo que lo que podría ocurrir es que de acá a 10 días cambie absolutamente el escenario de Vicentín y estemos en una situación donde el directorio de Vicentín esté mucho más acorregado y que el juez no tenga otra posibilidad más que abrir a que alguien intervenga para resolver eso hoy todos están mirando hacia el gobernador de Santa Fe como el actor clave en todo este esta es la situación obviamente hay mucho mucha presión política por detrás y tratando de ver cómo se acomoda pero es un escenario que está totalmente agitado totalmente en terremoto en el cual nadie podría hoy decir con total certeza hacia dónde va esto es decir ninguna posibilidad se cayó definitivamente nada está resuelto nadie está seguro de mi lugar donde está parado y indudablemente el tema y el tema de de cómo cómo se va a resolver o qué grado de intervención va a tener Estado en este negocio y la exportación de grano me parece que sería la gran cuestión de fondo que también se abre una posibilidad no está cierto cómo se no está claro cómo se puede disputar pero es el gran tema político que me parece que está por detrás de todo esto hasta acá se les parece la la presentación de los temas y no sé cómo quieren hacer el mecanismo si lo charlamos o lo vamos discutiendo o alguna pregunta que quieran hacer bueno mientras están preparando las preguntas ahí están se unieron a esta charla desde distintos lugares de Rauch de José Cepaz Berizzo Florencio Varela Miramar General Belgrano desde Avellaneda La Matanza Urlingam San Miguel Mar del Plata Santa Fe y ya también había dado su palabra también desde Nicochea la compañera si preguntas ¿puedo hacer una pregunta a alguien? si Oscar ¿puedo hacer una pregunta a alguien? ahora como quieras tú en la guía es rubro estimando cómo quedaría el acuerdo sin saber cuánto es lo que qué es lo que sucederá con el fondo monetario cuál es el ahorro estimado de esta negociación si resulta como la plantilla el total de la deuda en cuánto quedaría entiendo que juega mucho de menos plazo los intereses y demás pero una estimación se cuantificó en su momento cuando Néstor hizo la negociación de cuánto fue la quita hubo una cuantificación siempre digamos es cercana pero te pregunto en este caso prosperar eso los que tienen si la deuda en dólares con asentamiento en el exterior la deuda en dólares con asentamiento en Argentina el resto del ANSES cuánto puede ser y segundo está claro que la economía todavía está por verse cómo se desenvuelve con las consecuencias de la pandemia cómo la ves el año que viene por dónde se arrancaría dónde piensa el gobierno arrancar una potencial reactivación en la obra pública es el incentivo a alguna actividad intensiva de mano de obra es exportación con mano de obra esas dos preguntas bueno voy por ahí con respecto al monto de la deuda la negociación que se ha hecho el canje de bonos que está proponiendo Argentina en realidad sobre el monto nominal de la deuda no hay gran diferencia no hay una quita en cuanto a que te cambie el bono de 100 dólares con un bono de 65 o de 50 lo que sí hay un ahorro muy importante en los intereses que se van a pagar digamos al bajar mucho lo que sí se cambian bonos a más largo plazo y con tasa de interés mucho más baja de lo que son los bonos actuales entonces ahí va a haber un ahorro importante en intereses lo que se está calculando como monto de intereses que se iba a pagar es que había una propuesta inicial que significaba un ahorro de 45 mil millones de dólares y esto se bajó ahora sería de 30 mil millones de dólares si se bajó en 15 mil ese ahorro en intereses para poder acercar a una posición millón de mayor acuerdo con los bonitas después está el tema ese que hablan del valor presente de que si argentina ofrecía 38% los bonitas pedían 68 70 que se terminó negociando ahorrar de 50 yo diría que este es un número bastante relativo porque eso es suponer digamos lo que voy a pagar dentro de tantos años que significa traerlo al valor de hoy entonces ahí pesa mucho a qué tasa me estás descontando ese valor futuro entonces estos números que hablan del 38 50 68 70 están calculando un 10% de descuento por año digamos de esos valores que es absolutamente arbitrario es altísimo una tasa de 10% quizá las diferencias no sean tan grandes pero de todas formas me parece digamos la negociación en sí no es mala se llega a un punto intermedio un punto más cercano a la postura inicial de Argentina que la postura inicial de los bonitas pero esto la verdad que importa poco digamos para ver quién gana y quién perde digamos pero no hay una quita nominal de deuda al momento la deuda sigue siendo el mismo lo que hay es un desplazamiento a más años en cuanto a la obligación de pago y sí lo que hay una rebaja importante en los intereses se calculan que estábamos con una tasa de interés promedio de los bonos que ya están emitidos del 7% y ahora pasamos a una tasa promedio del 4% con los primeros años oscilando entre el 1% y el 2,5% hasta el año 2024 es decir que ahí hay un importante recorte y es el recorte fundamental que buscaba el gobierno ese por un lado y el tema de extender los plazos esa fue un poco la lógica de la negociación y ese es el resultado y después con respecto a al futuro económico por lo menos el futuro inmediato hay un primer punto que me parece importante y es un poco lo que se está debatiendo hoy primero ¿cómo va a estar la capacidad productiva argentina a la salida de la pandemia? es decir ¿va a haber una cantidad de empresas sobre todo de pymes industriales que van a desaparecer que no van a poder abrir o se va a permitir que todas abran en las condiciones de la pandemia? me parece que ahí hay un punto importante porque también digamos la la reacción de la oferta de la capacidad de producción va a estar muy ligada a ese tema y la verdad es que hay muchas dudas con eso porque realmente es lo que decíamos al principio y lo dije medio de la pasada ahora puedo profundizar un poquito más como no hubo un sistema financiero que estuviera a la altura como para poder proteger o ayudar a las pymes ahí hubo un conflicto importante y la ayuda que se dio del Estado evidentemente no alcanza para cubrir todo eso y es decir le garantiza a todo el mundo si tiene que cerrar cerrar y tranquilo ahí puede haber un daño importante sobre todo en las áreas nuestras en el área metropolitana Gran Buenos Aires que pueda haber una cantidad de empresas que no no vuelvan a abrir vamos a tener seguramente una situación de desocupación seria y dice que pueden estar en orden del 15% de desocupación a la salida de esto con lo cual digamos se plantea un escenario bastante complicadito y hay un agravante más que tiene que ver con el comercio exterior seguramente va a haber una caída importante en general del comercio exterior en el mundo hasta yo diría que ni siquiera los alimentos se van a salvar no porque se consuma menos sino porque hay países que van a retraer la la divisa que tengan para importar con lo cual ahí vamos a tener también otra restricción importante es decir toda esta dificultad lo que marca es un panorama bastante más serio más difícil para afrontar vamos a salir de esto recordemos veníamos con una recesión que no fue resuelta sino que nos dejó toda la situación de dos años de recesión del macrismo y a esto se le suma la nueva recesión la nueva crisis que provoca esta situación sanitaria es decir vamos a tener que salir y responder a dos crisis juntas digamos o al peso de dos crisis consecutivas o superpuestas con lo cual esto va a ser complicado por eso digo va a ser fundamental la capacidad que tenga el Estado de intervenir y de jugar fuertes obra pública sí seguramente la obra pública va a ser un concepto fundamental como para ser un motor de la reactivación consumo bueno va a haber que recuperarlo el consumo con tanta desocupación y retraso salario que va a haber con todo este proceso digamos va a quedar bastante retraído el consumo sobre ese también va a haber que trabajar yo creo que además hay algunos factores donde el gobierno debería jugar fuerte por ejemplo en el sistema financiero hay que cambiar de sistema financiero para que sea un sistema financiero a favor de la actividad productiva y no en contra como es ahora digamos ahí tenemos una situación clave para atender y la otra realidad es que esta crisis a la producción agropecuaria no le impactó prácticamente nada es decir el campo siguió laburando como tal y hasta hablando con con Basterra el ministro de agricultura me decía ni la pesca sufrió consecuencias hasta la pesca siguió produciendo exportando y manejándose casi con valores relativamente normales sin impacto de toda esta situación es decir que ahí hay un aspecto que hay que mirar también porque vamos a tener evidentemente vamos a tener una economía o una economía con dos velocidades o dos economías diferentes una que no no le impactó para nada y va a estar en condiciones de seguir produciendo exportando porque esos rubros no van a ser perjudicados por la caída de la exportación o menos por lo menos y otro sector que va a quedar muy golpeado y levantándose las cenizas es decir cómo ayuda uno al otro en Argentina sabemos que es muy complicado sacarle al agro algo para que ayude al resto pero también es otro desafío que va a tener el gobierno como reparte y después hay un aspecto que me parece interesante yo no sé si se mide de tanto a nivel de producto bruto o no tiene dimensión a nivel de producción global pero sí puede tener dimensión a nivel social que es el tema de las nuevas formas de producción y abastecimiento que se están armando en algunos municipios que tienen que ver con por ejemplo la producción de alimentos de cercanía con mordicultores o productores de de este tipo de organizaciones que se está dando y con muy buenos resultados en varias en varios lugares del país me parece que ese tipo de emprendimientos manejados de los municipios y con intervención social importante ya sea de las organizaciones sociales que ya existen o algún otro tipo de organización que le dé visibilidad y presencia eso puede ser importante puede ser importante pero me parece que es muy abarcativo de para la posibilidad de inclusión de mucha gente que de otra forma no la tendría vía mercado no va a haber una respuesta inmediata al tema de la desocupación o atención del tema del consumo me parece más que nada que la apuesta va a ser vía sector público o sea respuesta y capacidad del estado que tenga para resolver eso por eso hablaba tanto del tema de la deuda que no le haste las manos al sector público para dar respuesta ahí y vía estos emprendimientos que pueden ser privados en cuanto a la participación de gente pero también con un centro público que acompañe o ayude me parece que ahí están algunas de las claves de que pueden dar un cambio importante porque lo demás la verdad que el panorama es bastante oscuro y con necesidad de cambios estructurales muy fuertes que tampoco se dan de un día para el otro me parece el desafío es enorme es enorme porque repito vamos a salir de esto con dos crisis superpuestas y la verdad que respetar las dos Mauricio Parodi pregunta ¿qué pasa con la fuga de capitales por parte de Vicentín? ¿se puede rastrear? se está rastreando si se está rastreando y además hay un factor que me parece que no lo comenté pero aprovecho para hacerlo ahora lo de la fuga de capitales de Vicentín también puede ser un ejemplo de la fuga de capitales que se da en otras empresas cuida con esto que también por esto es el tema que se quiere proteger tanto a Vicentín y no dejar que prosperen las investigaciones acá hay varias formas de fuga de esto Vicentín se están investigando todas una es el tema directo exportaciones si Vicentín Argentina le exportaba a Vicentín Uruguay y Vicentín Uruguay era la que le vendía a China cualquier otro país que era el destino final de los productos acá hay que averiguar primero Vicentín Argentina a qué precio le vende a Vicentín Uruguay y a qué precio Vicentín Uruguay le vende después esto que se llama triangulación es decir porque muy probablemente le esté vendiendo la mitad del precio a Vicentín Uruguay y está declarando en Argentina por la mitad del valor del precio y cuando Vicentín Uruguay exporta de Montevideo de Zona Franca a China ahí no paga impuestos entonces se evasiona acá y liberación de impuestos en Uruguay un negocio redondo y no sólo con los precios pues también por lo que decía antes como los puertos son de ellos también ahí hay que ver qué pasa con las cantidades porque también ahí se reveló el tema de que los tipos declaran que salió el barco con 100.000 toneladas y resulta que salió con 150.000 porque ellos no declararon hacen trampa con la forma de medición nadie pesa entonces es casi una declaración jurada de la propia empresa de cuánto vendió y a qué precio vendió no hay ningún tipo de control sobre eso eso es Vicentín y puede ser cualquiera de las otras empresas y yo diría seguramente son las otras empresas que hacen exactamente lo mismo lo hace Cargill lo deben estar haciendo Bunge lo deben estar haciendo cualquiera de las otras empresas que no sean las cooperativas y no ser en el caso de la Secretaría General de San Perón con el resto yo sospecharía que lo están haciendo todo después Vicentín tenía otra operación de fuga un poquito más más grosera todavía Vicentín tiene una filial en Paraguay Vicentín Paraguay entonces lo que decían ellos es que Vicentín Paraguay exportaba traía la mercadería hasta el puerto de Rosario en Rosario parte de la de la producción se procesaba para hacer harina o aceite y después el producto salía por el puerto de Rosario y se iba al exterior entonces ellos decían la exportación es de Paraguay acá lo único que hacemos es el trabajo de procesamiento y se va con producto paraguayo con soja paraguaya la exportación entonces sobre esa soja nosotros no pagamos impuestos porque es exportación importación exportación es procesamiento en todo caso sobre productos extranjeros ahora resulta que en Paraguay Vicentín aparece declarando exportaciones que prácticamente superan la producción paraguaya toda la producción paraguaya de soja con lo cual lo que se sospecha es que los barcos bajaban prácticamente vacíos acá se los llenaban en realidad con soja y producto argentino y salían como producto paraguayo para los barcos es decir eso está presentado en 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 alguna de las denuncias como una operación que se sospecha y hay este hay un indicio que efectivamente se hacía así de hecho hay una denuncia que se ha presentado en en los propios tribunales de Paraguay y hay un pedido de informe que firmaron muchos senadores paraguayos de la oposición para para que las autoridades se informen sobre esto entre los firmantes está Fernando Lugo el ex presidente de Paraguay hoy senador reclamando información sobre este tema que es que es bastante escandaloso y después el otro el otro mecanismo de fuga el nombre dos el tercer mecanismo de fuga importante es el tema de directamente de las divisas que pasa con las ventas y las operaciones entre firmas por ejemplo entre la el frigorífico Friar Vicentín Argentina y una empresa que se llama Anacadie de Uruguay que aparece como dueña del frigorífico Friar bueno hay una una circulación de dinero entre compra venta créditos y demás que muchas de ellas se sospecha que terminen en Uruguay y de Uruguay transferidas a Panamá o alguna otra empresa offshore que tiene el mismo grupo que tampoco también ahí habría un desvío de de pagos de de operaciones de operaciones sobre propiedades sobre acciones de las empresas que se venden unas a otras en la cual parece ser que la clave o el punto a investigar es el los movimientos de esta empresa Sanacadíes de Uruguay que también es una de las que denunció la inspección de justicia de Santa Fe como una de las sospechadas de ser vehículo de fuga Fabiana Romero hace una pregunta que quizás está un poco contestada pero la leo ¿por qué aún no se logra la expropiación de Vicentín? Sí en principio pareciera que fue un problema de falta de condiciones políticas para hacerlo de no tener los votos suficientes y que había otras otros intereses en juego que impidieron llegar al número pero en el medio del mar lo que apareció es esto que explicaba de la propuesta Perotti que es una propuesta intermedia y resolverlo dentro de lo que es el proceso comercial digamos el proceso de la justicia comercial de la convocatoria de acreedores es una apuesta diferente que de alguna forma dejó de lado o por lo menos dejó en escampaje de la expropiación la expropiación venía de la mano de la intervención que es la que encabezaba Gabriel investigado investigar ahí lo que había pasado y que esa intervención se convirtiera luego con el apoyo de una ley en una expropiación lo que lograron obstaculizar se frenó y entonces aparece ese atajo que es la propuesta Perotti es decir políticamente la expropiación quedó quedó yo no diría anulado todavía no es que esté definitivamente desaparecida como opción pero obviamente quedó congelada Ricardo Gil dice en principio con la deuda podría acordarse con algunos tenedores de bonos y con otros entrar en default con algunos si no aceptan ahora o seguir negociando ¿cómo son ahora las distintas opciones y las condiciones que son extras al pago de capital intereses y plazos otros negocios de los fondos de inversión que generan empresas multinacionales que operan pregunta ¿qué hacemos Eduardo? ¿no todo eso? ¿no todo eso? a ver alguna alguna cosa que me parece que tiene que ver con eso es muy probable que los fondos de inversión no tengan una única posición algunos respalden y otros no la propuesta algunos adhieren y otros no las alternativas que se abren como como son bonos emitidos con distinta legislación en otras condiciones los bonos de la deuda que emitió emitimos el gobierno que genera que sofre un ojanje de 2005 a 2010 esos requieren un nivel de aceptación del 75% para que esto se pueda aplicar al resto el 75% de eso adhieren el resto tiene que aceptarlo es ley en el caso de los bonos emitidos durante la etapa de Macri como ya había cambiado la legislación justamente había cambiado por la pelea que había dado el gobierno de Cristina estos requieren un nivel de aceptación menor con el 66% que adhiera es decir ya eso impone al resto la obligación de aceptar el canje en los primeros bonos serían las tres cuartas partes en los segundos bonos son las dos terceras partes si se llega a eso todos esos bonos hay que aceptar el canje no hay posibilidad de juicio ni para los que aceptaron ni para los que no aceptaron si no se acepta si no se llega a ese límite lo que dijo el gobierno argentino lo que dijo Martín Guzmán pero no me lo dijo a mí como dice Oscar que habla conmigo únicamente lo que dijo es que si no se llega un 50% 50% de aceptación Argentina retira la oferta si llega un 50% aunque sea parcial mantiene la oferta y arregla con eso y lo demás que vayan a juicio es ese otro límite que ya pone Argentina por voluntad propia es decir el 50% acepta el 51% vamos adelante con el 51% el resto que haga noticia no acepta el 51% retiramos la oferta ¿qué pasa en ese caso? bueno en el primero se irá a los tribunales el tema del reclamo de los bonistas mientras eso no se resuelva con el resto se puede seguir adelante con el tema de los pagos y estos plazos yo marcaría que hay una situación diferente a la que tuvimos cuando teníamos a la iglesia del lado de Nueva York en este caso nos puede jugar un poquito a favor el tema del fondo monetario los organismos internacionales se manifestan a favor de esto como para que digan argentina tenía la voluntad de pago hizo una propuesta razonable y demás cosa que al kirchnerismo no nos reconocían eso en 2005 ni en 2010 se supone que eso puede pesar a favor en los tribunales si la postura es la otra es que no se llega directamente al 50 y no sé o viviremos con default yo no veo la posibilidad que haya una nueva una oferta todavía más generosa para lo bonita que es entonces me imagino que no y ahí tendremos que ver en ese otro panorama como se arregla tampoco tampoco el fin del mundo vivir en default ya lo hemos hecho con lo cual sin crédito externo se le complicará más a alguna empresa privada que al gobierno no tener crédito externo pero ese sería el panorama sería bueno otra historia eso pero digamos no hay que descartar Esteban Rodríguez pregunta ¿cómo va a incidir en el monto de la deuda con el FMI teniendo en cuenta el monto de los vencimientos para 2015 2030 que sería aproximadamente de 9 mil millones él a ver repito ¿cómo va a incidir en el monto de la deuda con el FMI teniendo en cuenta el monto de los vencimientos para el 2025 2030 que sería aproximadamente 9 mil millones Sí ahora sí 2025 2030 había dicho 2015 pero ya me confundí poco no es lo que decía al principio yo creo que Argentina no puede no puede comprometer más de lo que ya comprometió con el fondo ni con nadie me parece que esa va a ser una condición para la negociación que eso hay que estar muy atento lo que también decía es que una de las las cuestiones que se está hablando es que el fondo no vendría con una propuesta de cobrar lo que ella recibió sino de ampliar el crédito probablemente con los 13 mil millones que no le dio a Macri estaban ya pactados con un nuevo acuerdo un acuerdo diferente que firmó Macri que ahí es donde creo políticamente que está muy atento a eso que es lo que propone el fondo que es lo que Argentina puede plantear yo creo a ver con los números claramente lo que dice el compañero no se puede pagar un solo dólar más de lo que ya se compromete ahora con este programa con los organismos internacionales con el fondo si ellos vienen con una propuesta al revés de traer un nuevo crédito bueno se considerará si ese nuevo crédito va acompañado de un acuerdo razonable y que el acuerdo como dice Martín Guzmán los acuerdos razonables son los que propone Argentina no los que propone el FMI es decir de eso de eso se va a tratar por eso digo para mí resuelto el tema de los de los fondos de inversión privados si hay acuerdo aparece esta otra gran pelea política que se resuelve con el fondo monetario tenemos 14 preguntas más o sea parece que es un un montoncito no sé si se nota no siendo lleva una hora 43 esta charla una hora 43 minutos que le parece si le redondeamos en una cantidad de preguntas y cerramos siguen mandando encima ok 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 hay una interferencia no me parece que habría que dejarme las putas al culo no se escucha Oscar no se escucha bien ok escúchame yo creo me das si yo creo que Rulo me parece que podríamos hacer un par de preguntas más fijate seleccioná dos o tres para que para que haga un poco el cierre a mí me gustaría de paso te pregunto Rulo acá va a haber el debate del presupuesto del año que viene porque ahora estamos con presupuesto prorrogado exacto entonces me parece que habría que ver ahí esta tensión si bien los primeros cuatro años esto no tenemos tanta presión sobre el pago con los bonistas pero habría que ver ahí la tensión del presupuesto del porcentaje de recursos públicos que vamos a destinar al pago de interés de deuda y cuánto de ese presupuesto va a ser en inversión pública sobre todo hay un tema que me parece el gobierno va a tener que abordar que es el tema de las tarifas de los servicios públicos o sea el impacto enorme que tienen las tarifas de los servicios públicos en el salario y en el ingreso de empresarios pymes comerciantes digamos algunas vamos a tener digamos algunas vamos a tener que trabajar fuerte y golpear porque se puede entender la negociación con los acreedores y con el fondo como digamos como un marco estratégico hacia donde acumular y sacar presiones y condicionamientos que son muy muy severos pero al mismo tiempo vamos a tener que tomar medidas con respecto a otros sectores que se la están llevando con plata si los bancos y vos pero hay un sector que es el tema de servicio público que yo te diría es imposible producir o es imposible pagar con salarios tan bajos las tarifas de luz de agua de gala aparte acá todo se desencadena también en el costo de los alimentos porque el precio de los servicios públicos también tiene costos de los alimentos así que bueno cómo ves esa discusión o sea si bien tener una política presupuestaria para pagar la deuda al mismo tiempo tener un presupuesto que reactiva y mejore la capacidad de ahorro de la población digamos de consumo de la población sí es cierto es de acuerdo me parece que ahí la discusión del presupuesto te abre un panorama distinto en cuanto a las definiciones estratégicas a ver tengamos en cuenta cuando hablamos de presupuesto cuando pasamos a hablar del presupuesto al tema de deuda tenés que agregarle el tema de la deuda en pesos que hasta acá no lo tratamos esta es la deuda en dólares la deuda en pesos también te cae sobre presupuesto y tenés que ponerla en la cuenta para ver cuánto para igual no solo te alivías por un lado pero por otro lado que está haciendo el gobierno tratando de transformar deuda en dólares en deuda en pesos significa que hay compromiso también que en algún en algún sentido lo vas a ir como se dice roleando ese pasando para adelante con nueva deuda pero pero algún numerito ahí tenés que ponerle en cuanto a pago de intereses decíamos con el tema de obra pública no se trata de repetir la cifra de obra pública que había hasta el 2019 y simplemente decir bueno ¿qué hacemos con más o menos déficit? no, acá no se trata de discutir de cuánto es el déficit sino qué política te vas a dar con el gasto público a dónde vas a orientar lo de las tarifas estoy de acuerdo va a ser un tema clave no fundamental ya hay varios intendentes que están planteando el tema de que prácticamente hay que replantearle el tema de los contratos sino directamente volver al servicio público y después a esto agregarle todo lo que tiene que ver con el tema social y salud que también vas a tener una demanda ahí enorme mucho más amplificada de lo que tenías antes por la necesidad que te va a generar toda esta situación es decir yo estoy convencido y de acuerdo que el tema de la discusión del presupuesto va a ser muy seria y muy profunda que ahí vas a marcar también una línea política fundamental en la etapa que te toca que es muy complicada en todo este sentido y repito por lo que decía recién va a ser clave absolutamente clave lo que lo que haga el Estado este lo que haga el Estado el sector privado o no va a querer o no va a poder depende de quién estés hablando resolver esta esta situación por eso me parece que ahí el tema que tocaste el tema presupuesto se juega una una clave importante de este de este partido es el área donde se termina el partido parece Omar Arbornoz dice ¿no creen que cometimos el mismo error que en la 125 no comunicar claramente antes de mencionar la palabra expropiación lo recalca lo cual dio lugar a la prensa hegemónica para hacer como bastión anti-gobierno puede ser si yo no yo creo que la comunicación es un problema este gobierno tiene un un presidente que comunica muy bien y una política de comunicación inexistente este gobierno este no 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 es buena la política de comunicación y el tema de la expropiación sí seguramente viéndolo hoy el tema fue fue mal manejado en los tiempos ¿no? no una medida así uno se imagina que la tenés que tomar cuando secretamente ya la tenés resuelta resulta como jugué en ajedrez las cuatro jugadas siguientes no no la tirás y ves que pasa este sí se falló no no se me ocurriría compararla con la 125 por otros componentes que tiene que tuvo aquella pelea y esta otra pero pero sí coincido en que hubo errores de 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 estrategia comunitaria Giovanna dice ¿por qué no se nacionalizan los puertos que utilizan? bueno y por qué no yo digo lo mismo pero pero bueno es una cuestión de decisión política digamos de convicción no me cabe duda la necesidad de hacerlo yo yo no no tengo ninguna duda la obligación de hacerlo me parece que tampoco pero pero bueno aparentemente no está la la decisión política por lo menos para este momento hay varios elogios no los voy a leer obviamente y una hacemos la última Esteban Rodríguez ¿es necesaria una reforma tributaria y ley de entidades financieras? sí definitivamente sí ley de entidades financieras por lo que venimos hablando esto es una la ley de entidades financieras actual me imagino que quien lo preguntó lo sabe pero viene de año 77 es una ley de Martínez Dios y tiene a su presidente Eduardo Central Adolfo Diz y está diseñada para eso para ser un sistema financiero especulativo bajo control extranjero para que sea prácticamente una rueda del mecanismo de ganancia de las grandes multinacionales del negocio financiero y así funciona para la especulación y no para y no para asistir al sector productivo entonces yo creo que necesariamente hace falta una ley de entidad financiera que abarca inclusive el rol que tiene el Banco Central es mínimo digamos de supervisación libiana diría como mucho lo que hace hoy el Banco Central algo se intentó cambiar durante la época de bueno Mercedes primero Mercedes Barcruypon después con la época de Panoli también se quiso avanzar en eso pero siempre muy restricidos a una ley de entidad financiera que le jugó en contra recuerdo que ellos cambiaron la carta orgánica al Banco Central para poder jugar con algunas herramientas y yo hablando con ellos en su momento los dos decían lo mismo bueno no sé para nada que está haciendo el Banco Central cambiar eso por lo menos te permite avanzar un poco manejo del crédito y demás pero digamos hoy se necesitaría algo mucho más y el tema de la reforma tributaria hay algo muy interesante para ver cuando discutimos el tema del impuesto a las grandes riquezas y demás aparece permanentemente ese problema pero no aparece debatido que es el tema Argentina tiene un sistema muy regresivo pero mucho más regresivo que tienen no solo los países europeos sino muchos países de la región de América Latina y tiene un sistema regresivo porque las únicas reformas que se han hecho al sistema impositivo la han hecho los gobiernos neoliberales siempre la reforma fue a favor de ellos no a favor de la gente entonces son siempre reformas regresivas cada vez que nos toca gobernar a nosotros lo que nos dicen es no es el momento de hacer la reforma tributaria mirá vos cuando estamos nosotros no es el momento y siempre la reforma son reformas en contra sí hay que hacer una reforma tributaria y muy de fondo porque saben que pasa por ejemplo con el tema del impuesto a las grandes riquezas las grandes riquezas no se declaran en Argentina las grandes riquezas están todas fugadas las grandes riquezas son grandes propiedades en esta ciudad por ejemplo en Buenos Aires están a nombre de una empresa offshore no están a nombre del popular entonces todo lo que el encampo esto se lo contaba con Pedro Peretti y lo charlaba y me lo confirmaba las grandes extensiones las principales extensiones de tierra en la pampa húmeda no están a nombre de propietarios misionarios están a nombre de sociedades fondos de inversión cualquier tipo de disfraz que te hace imposible saber quién es el dueño entonces cuidado con esto porque cuando hagamos el impuesto a las grandes riquezas va a ser el impuesto a las riquezas declaradas no a las grandes riquezas porque las grandes riquezas no están declaradas en Argentina y no figuran en el en el ¿cómo se llama? en el padrón de la FIC por supuesto que hace falta una reforma tributaria y una reforma tributaria de fondo que grave no solo las grandes ganancias sino los grandes patrimonios fundamentalmente y no como ahora que lo que se graba es fundamentalmente el consumo y los impuestos sobre las grandes ganancias o las empresas más poderosas se pueden ir derivando y sumándose los precios en definitiva también los esos impuestos también los paga ellos bueno Oscar ahora no sé si está disponible su conexión nuevamente querías agregar algo no no era agradecerle mucho a Rulo y invitar a todos que tenemos una actividad de Ideal CTA para el viernes a las 18 el diputado Roy Daza nos va a contar un poco que sucede en Venezuela desde Ideal CTA vamos a cada 15 días vamos a conversar con algún dirigente de la región brasileño uruguayo muy claro y muchas gracias a Rulo bueno Edgardo querés ir cerrando la verdad es un orgullo escucharlo a Rulo muy buena la iniciativa del Frente Barrial de los compañeros ahí Rulo ahí estamos los que no estamos ahí en el tridento